Desde morro a trabajar, va a prosperar Cosas buenas, cosas malas que en la calle iba a agarrar Hay que sufrir pa' valorar En la rueda comenzaban mis fininos Los consejos de mi papá Lo primero es la humildad Por el lado les pasé Mi meta fue callarle los cico A los que me humillaron una vez Les enseñé cuántas son cien Sin robarle nada a nadie Tranquilito así el respeto me gané Y en la calle me gradué Seguí adelante Me tuve que aguantar el hambre Pa' poderme superar Y hay mucha gente Gente corriente que te atrasa Y para abajo te quiere mirar Nada fue suerte Yo me hice fuerte porque duros golpes la vida te da Y si hay cura y un ofendido Pues que se pase a retirar Y si suena Iván Pepe es viejo La palabra y la lealtad Muy claro está el ejemplo de ratas y traicioneros pa' que hablar Si te va bien les va a calar Las envidias en poco tiempo llegaron la familia pa' empezar Y es más me tengo que cuidar El primero es ganador De profesión pa' que aprendan el problema Las clave les enseñó Cero y van dos Gracias a Dios Ni estudiándome cien años lograrán Hacer lo que me aventé yo Ni moverme de posición Con un cigarro La rama verde relajada Y con la voz fuerte al hablar Roles y amantes Le dice el tiempo siempre Gucci nos canciones blancas Y en California Varias historias y amistades Con las que puede contar Firme y derecho en el camino El uno se va a retirar Gracias por ver qué Cleanse Ya Cajú Coz Gracias.